Esta es la gran novedad, siempre comenzaba por las tardes la novena, pero este año queremos comenzar ya con la misa a las 11 de la mañana. Todos los días tendremos la presencia de los obispos del Paraguay acompañándonos en esta gran fiesta. Ya el programa del novenario está en las redes sociales del arzobispado para los fieles que quieran conocer un poco el programa. Y por sobre todas las cosas, tener presente de que ellos también vendrán a acompañar los obispos para reflexionar con nosotros los temas que nos ofrece la conferencia episcopal. El día 13 está prevista también la peregrinación de los jóvenes. Los jóvenes están invitados, jóvenes de la pastoral juvenil, jóvenes de la catequesis. Los jóvenes en general para venir también a peregrinar a la casa de Nuestra Señora de la Asunción. La peregrinación iniciará en el seminario metropolitano a las 9 de la mañana en dirección aquí a la Catedral Metropolitana. También el día propio, el día 15, por la mañana aquí en la Catedral tendremos el Tedeum. Y por la tarde será la fiesta justamente propia, la celebración litúrgica a las 16 horas. Esto será el martes 15 de agosto. Sin olvidar, antes, en la víspera, después de la misa 19 horas, tendremos un concierto de la orquesta Sonidos de Paracuaria para la gente que quiera venir también a participar. Y bueno, esto es un poco el programa de la celebración eucarística de lo que sería la fiesta de Nuestra Señora de la Asunción. Hablando del sacerdote Reinaldo Robay presentando la parte litúrgica. Muchas gracias, Pablo Reinaldo. A continuación, escuchar grandes palabras del señor Delfín Imaraes, presidente de la Asociación de Jinetes del Paraguay, acerca de la presentación de las festividades patronales Asunción Fiesta Patronal Japer. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias al Arzobispado, al señor Intendente, por hacernos parte de esta fiesta de, no solamente de Asunción, a sabienda de que la Virgen de Asunción es patrona de todos los paraguayos. Diecinueve años, a excepción de dos, por la pandemia, jinetes y amazonas de todo el país, acompañado de nuestra familia, también coincidentemente cumplimos 26 años como institución y con mucha alegría, con mucha alegría porque entendemos de que nos convoca la Virgen y tenemos que los paraguayos estar todos juntos. Y los hombres del campo Ocaraguay, vamos a ser, o de familia, con nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, y de esta manera rendir un homenaje a la Virgen y a la querida ciudad de Asunción. Vamos a estar llegando de todos los departamentos en un número aproximado de 300 jinetes y amazonas. Estimativamente estaremos a las 8 o las 9 de la mañana en el Parque Caballero y a partir de ahí, el día 15, estaremos atentos al final del Tedeon, que es un evento religioso. Cuando termine estaremos acercándonos en procesión, montando nuestros caballos y por sobre todas las cosas trayendo con nosotros una de las imágenes de la Virgen de la Asunción y a partir de este lugar, aproximadamente a las 11 y media de la mañana, estaremos realizando lo que ya es tradicional en nuestros pueblos, Procesión Hub, en este caso Paraguay. Con la imagen hasta el seminario metropolitano. Este gesto implica un espacio de unidad, de integración y también de devoción hasta hacia el Santo Patrón, en este caso hacia la Virgen de la Asunción. Aperero, ahí te leí porque a este país ante oreve. ¡Gracias! ¡Gracias!